Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. Nos encontramos aquí en un pinche lugar que me dijeron que hay un joto. Ah, mira. Mira, ayúdame. ¿Qué tal? No te estás escuchando, espérate que te micrófonee. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? ¿Qué te ríes, idiota? No, pues nada, que te conozco, no te había conocido, escorpión. Me pasaron el chisme que eres un pinche vendido, güey. ¿Por qué? Porque ya estás con los de Azteca y que tú pinche famosos y que ya te valen madres tus fans y que... ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo se llama tu nombre? Andrea. Andrea, ¿y de qué la giras? Yo soy Paul Fitness Instructor. Ah, ya sabía que te conocía de algún lugar. Nada más voy a concursar en el programa de La Isla, pero ahí... Qué pinche vendido, qué pinche asco, cabrón. Nada más va a ser como concursante, nada más. Pues sí, güey, nada más como concursante, pero ya, de ahí, te sigues, un productor te va a dar por el chiquito y te van a dar programa después. ¿Tú qué? ¿Tú eres de los vendidos de Azteca? ¿De quién? Chúpamela. Ay. No, 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 yo sigo fiel a internet, de hecho, pues la gente fue quien me apoyó ahí en internet. La gente le vale madre la televisión. Tú, lo tuyo, lo tuyo, es ser mediocre del internet y ya. No, pero la verdad es que me gusta, sí me dieron ganas de concursar, por eso me metí. A ver, ¿contra quién vas a concursar? Pues fíjate, de los que sé, está, por ejemplo, Chávez. No, 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 si quieres tú, póndate con Sansón a los chingadasos, güey. Bueno, bueno. Te vengo a dar consejos. A ver, dime, para que tengas todo el peluche en el estuche y pues ganes la isla, ¿no? Pues si se dejan todos, cómo no, con gusto voy a ganarlo. En primer lugar, te debes de dejar crecer el peluche en el estuche. Y en segundo, así, con todo, con todo. Doctor Wagner. Ese es mi carnal, ese es mi carnal. Él era mi pinche alumno, del lado de mamar así de chiquito. ¡Qué hubo le... Así es. ¿Cómo ves al pinche, Luisito? Luisito, no te vayas. Ya ves, ya está yendo, me tiene miedo. La guerra va a ser en la isla. Ni tiene peluche en el estuche, no le tengas miedo al Wagner. No, para nada, es un gran contrincante. Y más, porque vamos a estar aislados. No, no, no seas pinche botas, cabrón. No, para nada. Lamer las botas a nadie, eso no existe para mí. Pues es que hay varios, hay actores, deportistas. No te hagas pendejos, las viejas, güey. Bueno. Esta, por ejemplo, es que no les puedo decir porque me quemo. Te quemas, ¿qué? Vamos a hacer la entrevista así. A ver. Entonces, espérate. Entonces, ¿cómo te iba diciendo, Luisito? Este, ¿qué, güey? ¿Por qué estás? Pues porque le estamos aviando las nalgas a la surfista. ¿Y dicen que tú estabas en jeans? Dicen que sí, sí. A ver, cántala de azúcar amargo. Esa, esa es de jeans, man. Entonces, esta es de fey. Cántala de te quiero tanto, tanto, tanto. Híjole, manito, esa es de la onda vaselina. ¡Oh, chico, pues entonces, ¿cuál cantabas? ¡Tú, latinas! ¿Cuál cantabas? Pues así como le manejo el corazón confidente, el enterazul y buenas noches. ¿Tú me vas a apoyar? No me toques, cabrón. Nada más vine a ver qué pedo, güey. Porque esto lo tenía que saber la pinche gente. En exclusiva les tengo, antes que nadie, la pendejada de Luis. A meter las pinches cuatro patas, güey. Bueno, yo espero que la gente me apoye. Estuve en internet bien, así, echándome porras. Yo le voy a echar muchas ganas. Surfista. Hello. ¿Qué tranza, mamacita? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué traes esto? ¿Qué vendes, o qué? Ay, pues, me dijeron que me lo trajera, entonces, pues, me lo traje. Y la reproducción que no hace ridícula, güey. Que esto es nada más para cuando estés en el mar. Pues ya sé, pero ¿qué puedo hacer? Pues mandarlos a la chingada. Ay, no puedo. Quítate, pinche puto. No me agraves, no me agraves. O sea, tú no me vas a apoyar. Pues es que, güey, aquí hay puro pendejo. Mira, un pendejo ahí, grabando a lo idiota. Lárgate a trabajar, pinche chamanco, pendejo. Ya, güey, no lo peles, no le des más fama. Oye, eres como la mujer maravilla. ¿Estás bien, mami? Ay, gracias. Gracias. Tú también, ¿eh? No, pues, ven. Tócame. Copa minúscula. ¡Guau! Oye, ¿cómo ves los famosos y los no famosos? ¿Crees que te den competencia? No. Ay, sí. No, no, no. Vengo con todo. Vengo súper entrenada y vengo a darle a todo mundo. Lo que sea que hagas, pero con ropa chiquita. ¿Con ropa chiquita? Por favor, para que se vean. Depende de que le di la producción, ¿no? Para que se vean esas tiernotas. A ver, no más porque yo soy bien chido, güey. A ver. No más porque soy bien cabrón, cabrón. Te traje un pinche kit de supervivencia. ¿Para? ¿O qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¡Para sobrevivir, pendejo! Este es un pinche kit, cabrón. Tú lo puedes intercambiar si quieres por pendejadas, güey. Ok. ¿No? ¿Para qué? Pues para que hagas alianzas. Sí, sí, claro. Es que es muy importante allá la salida. A ver. El sol está re fuerte. Sí. Ten, mijo. No te vayas a solear. Sombrero, ¿no? ¡A huevo! Pinche Juanito 2, güey. ¡Qué me chico! ¿Tú vas a ir a la isla o qué? Contigo sí, mamá. Ya tenemos a dos enmascarados, entonces. Te voy a invitar a una isla privada, tú y yo solos. ¿A competir también? Sí. ¿O a bajar cocos? No, hombre. No, ¿por qué te cuento? Ah, sí, no se puede decir. Mira, me he callado, si nada, pero es que no me hagas caer en tentación y decirte cosas que te pueden así como erizar la piel. A ver. Lo ideal para este pedo es que seas bien pinche popular. Sí, claro. Que tengas muchos fans, cabrón. Por eso te traje un pinche traje de baño, güey. Así chingón, cabrón. O sea, este es para que yo lo use. Sí, güey. Sí, güey. Te va a tapar todo, güey. Por lo menos se va a tapar. Póntelo del otro lado así y te tapa todo, de todos modos. Te tapa tu rayita de canela. La verdad no creo que alcance a tapar, ¿eh? Digo. Por favor, güey. ¿Se están dando consejos o qué? Lo que pasa es que su morra se fue conmigo y ahora mi morra se va con él a la isla, digo. ¿Quién es su morra? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, no es su morra de él. ¿Cómo ves su trueque? Silvia Sainz, mira nomás. O sea, es un pedo swinger. O sea, no. Lo que pasa es que no. Es lo que estamos negociando, a ver si le entramos o no, güey. Es las diferentes. Es eso. Es cochino, cabrón. Un pinche flotis, güey. Una pinche dona, güey. ¿Para qué no te ahogues? Porque hay concursos de agua donde te mojas. Oye, ¿pero no va a ser difícil como nadar con esto? Pues no, güey. Es difícil el pendejo que se vaya al fondo del mar, güey. Bueno, sí. Con esto ya sobrevivo. Sí, está bueno esto. Mira, te ves hasta chingón con el estilo. Casi ni estás haciendo el ridículo en internet. Te encargo al idiota este del Ruizito Rey. Haz equipo con él. ¿Qué tal? Tenemos un blogger. Sí, pero dicen tus compañeros famosos. Ese güey tiene más followers que cualquiera de tus brothers. Si un güey se pone pendejo, le sacas la pistola. Ok. Pero no tiene ni gatillo esto. Y ya después le echas agua con este aparato. Pero primero le sacas la pistola. Está bueno. Este me gustó. Siento que me puede ayudar. A la pinche jeta, güey. Así. Le echas de tus miados. De esos así que... De esos que no huelen, pero como arden los ojos, güey. Ah, sí, sí, sí. Ok. Va, me late esta. Un día si te vas así de la chingada y estás allí... ¿Cómo se llama la playa de esta, de hasta abajo? Eh, Playa Baja. ¡Ah, qué pinche originales! Salió para ponerle nombres a estas madres. Sí, así se llama. Sabraza, es mi polla. Ah, mira. Oye, mamacita, yo voy a votar por ti. Ya dijiste, ¿eh? ¿Cómo se llama tu nombre? Me llamo Jimena Ochoa. Ay, Jimena. ¿Por qué te pones pareo? ¡Libérate! No, ¿cómo crees? Que se tapen las nai, las que las tienen feas. Yo te vi en un video y dije, no, pues sí. No, bikinis así nada más en la playa. Está bien. Te deseo mucha suerte, mamacita. Te voy a estar viendo todas las noches. Muy bien, muy bien. Voy a grabar y le voy a poner pausa y después así cuadro por cuadro para ver cómo así rebotas en la playa y así. Gracias, mamacita. ¿Qué más? Tenemos un chingo de cosas. ¿Y cómo pudiste pasar esto? ¿Cómo te dejaron pasar? Cierra los ojos y estira la mano. Aquí es mi impresa, TV Azteca. ¡Ah, no te pones! Eres un mendido de lo pinche peor, cabrón. ¿Qué quieres que le diga? Pues que le vas a prestar a tu vieja, güey. Pero la tuya se queda, güey. La tuya se queda. Por eso, para que no se queden solos, par de tontos. No estaría mal, güey. No, no, no. No, mames. Es un mesecito total, güey. Un mesecito. Todo que entre amigos. A ver, estira la mano. Cierra los ojos. Mira. Cuando tú necesitas, pues quedar bien con alguien, pues, güey, te lo untas nada más para que no vaya tanto problema. Ok, ok. ¿Sí? Yo creo que con este sí puedo tener algunos beneficios. Pues claro. Con la producción. Te la pinche untas y ya, güey, por lo menos es menos así, culéis. Sí, con este igual. Más placentero. Scorpión Dorado. ¿Cómo está, mamacita? Sí, yo soy super fan. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no les dices que ves mis videos? Veo todos los videos del Scorpión Dorado. ¿Y tienes pensamientos impuros conmigo? No. ¿Te tocas tu cuerpo al verme? La verdad es que... Mira, es que me están distrayendo ese puto de allá. Ya si quieres ser muy, muy popular. A ver. No te no lo tires, cabrón. Viene el kit completo. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es? Tu paleta de... El limón. La que me pediste. Pero pues no a todos les gusta eso. O sea, no a todos comparten tus ideas. ¿Cómo no, cabrón? Viejas y culeros, por ahí. Este de Azteca es la televisión, güey. Bueno, eso sí. Todos le entran estas madres. Ok. Entonces con esto ya. Ya si un güey se te pone muy pendejo. Te sacas el pinche puñal. No mames, ¿de qué te embarraste, cabrón? Pues tú, tus fluidos que me echaste. Ok. Entonces... Solito, güey. Se embarra solito. Quítate, niña. Oye, pero tú, Scorpion, tú conoces muy bien estos lugares, ¿no? Yo que voy a andar conociendo. Yo sí estudié. Tú tenías un primo que trabajaba aquí. No mames, yo que voy a andar trabajando aquí. Yo así. ¿Eh? Muy bien, a ver. Yo sí estudié. Espérame. Ya me figuró, entonces. ¿Qué más? Espérame, déjame. Está como un recuadillo. ¿Está cierto que nada más te pueden meter tres cosas? Pues... Puedes llevar tres cosas. Parece que sí. Ah, tú eres pinche goloso, cabrón. No, 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 no. Yo voy a hacer lo mío, nada más. Cállate. Estoy trabajando. ¿Sabes qué es esto? Un globo. Esto se lo van a dar... Pues a los violadores de ahí, de la isla. Porque dicen que hay una... Es una isla de violadores, esa, por ahí. Pues para que te protejas, ¿no? Claro, sí. Para que disfrutas, pero protegido. Ok. ¿No? O si tú tienes ganas así de un coco, pues bueno, te lo pones y ya lo demás lo rellenas con algodón, güey. Sí, porque hay necesidades, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tienes varios de estos o vas a rehusarlo? ¿Cómo vas a ser? Esto está usado, mira, siéntelo. A ver, ven. Oye, tú, compadre. ¿Cómo estás? Bien, bien, tú. ¿Tú eres el que anuncias el aceite? No, ni más. ¿Es el que anuncia el aceite? ¡Él me dijo! No, no, para nada. ¿Qué pasó? No, no. ¿Y cuando se gase que lo vuelva a lavar? Pues del otro lado, idiota. Indiota. Ajá. Te ves muy bien, ya, güey, mira. Tómale la foto. Ah, ya se te cayó tu pinche... ¿Cómo viste, mi pinche? Pues la verdad es que tu kit yo creo que me va a servir mucho. Yo creo que con algunos consejos que me diste yo creo que podemos llegar a la final y ganarla. La verdad. Por ustedes, amigos. No, hasta el de pequeño detalle que es un pinche tronco para todos los putos deportes. Ay, esto es mental, güey. Esto es lo que dicen todos los que no son buenos en ejército. Esto es mental, güey. Ok. Sí, güey, pues te hubieras sido al rival más débil. Estúpido. Me metiste al concurso incorrecto. La verdad es que anduve entrenando. Llevo, pues tú, desde que me conoces, ¿cuánto tiempo? Tú, tú, desde antes, ¿desde ayer? Estoy preparado. Voy a hacer un buen papel, amigos. Así que espero me apoyen. ¿Qué se siente de los desconocidos? Él es el único pinche morenito jodido de todos. Bueno, pues tenía que darle, ¿no? Yo estoy representando a los morenos de México, así que vamos con todo. O sea, son puños, puños, pinches desconocidos. Y él es el único que se ve aquí oriundo de la raza de bronce. Puro pinche güerito mamón y vieja sabrosa. Hay viejas sabrosas aquí, ¿no? Están guapas, están guapas. Dilo por su nombre. Están guapas, muy guapas. Supongo que se verán mejor allá. En la colecela. Te veo muy bien, mamacita. ¿No? Tienes mi bendición. Cuando quieras, te la doy. La bendición. Sí, 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 sí. Eso pensé, obvio. Eso pensé. En nombre del escorpión dorado. Vamos a ver. Estoy preparada. Voy a hacer un buen papel, amigos. Así que espero me apoyen. Va bien. Pues vamos a ver tu pinche conferencia, güey. A ver qué tal. Todo el mundo te va a decir, ¿quién es el pendejo? ¿Quién es? Ah, porque hay desconocidos, celebridades y famosos. Exacto. ¿Tú dónde estás? Yo estoy de los desconocidos. Qué pendejo, cabrón. O sea, te vienes a quemar y te ponen en los desconocidos. No mames. Tienes más followers que muchas de las actricitas y de los actorcitos esos. Bueno, pero es que yo soy... Yo soy más cabrón que tú, güey. Aquí estoy. Yo soy sencillo. ¿Tú eres sencillo? Y ya, pues vamos a estar en los desconocidos. Pero aquí no importan los números. Importa la mente, güey. A Luisito Rey, ¿lo conoces? A Luisito Rey, que es el rey del videoblog. Y este... Yo soy mejor, pero los míos. Chido, chacho. Claro que sí. Que te vaya muy bien. Bueno, bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, güey. Ya le di sus pinches consejos a Luisito Rey. Ya le bauticé al chiquito. Ya le di su bendición. Y a ver cómo le va el güey. Esta madre que se llama la isla, güey. Hay viejas sabrosas. Eso sí no lo vamos a negar. Mientras tanto, suscríbete para que te enteres. Las exclusivas más exclusivas. Aquí abajo en el botoncito. Y síganme en el Twitter. En la roba Scorpion Golden. Y recuerden que siempre hay que ponerle peluche en el estuche. Todos son tutubers, güey. Yo en mi puta vida los había visto, güey. La mitad de estos güeyes no son ni siquiera YouTube. No sé qué verga hacen acá. ¿Qué es un Mario Bautista y por qué es acá? Es como una pinche reunión de fans.